Hola a todos, en este tutorial vamos a poder aprender a cómo bajar la aplicación de Casa de Adoración. A continuación vamos a ingresar a Safari o cualquier aplicación que le lleva al internet en su teléfono. Una vez que estamos allá adentro, vamos a poner casadeadoración.us. Esta es la página web de la iglesia. Va a bajar un poquito y aplastar en el botón que dice descargar aplicación. Le va a salir un mensaje para abrir la tienda de aplicaciones. Le va a abrir directamente en la aplicación que usted debe bajar. Y esta aplicación es completamente gratis, no tiene ningún costo. Una vez que la aplicación ya esté descargada por completo, la va a poder encontrar en su teléfono. Ahora debe ingresar en esa aplicación y ahí le va a aparecer un mensaje que le pide autorización para las notificaciones de esta aplicación. Y si usted quiere que su aplicación tenga el ícono de Casa de Adoración, ya allí solo le vuelve a ratificar la misma pregunta y pone OK. Y eso es todo, puede salir de la aplicación y así se verá en su teléfono. Reinicie la aplicación, le va a poder ver el logo de Casa de Adoración. Y eso es todo, ahora usted tiene la aplicación en su teléfono. Muchas gracias, bendiciones.